No va a haber mañaneras en las giras, en la visita esta que voy a hacer a Centroamérica y a Cuba. Vamos a estar el día 5 de mayo en Puebla, en el desfile. Es un acto histórico importantísimo, es una batalla que permite rechazar la primera incursión del ejército francés, del ejército en ese entonces más poderoso del mundo. El ejército de Napoleón III, que utilizando como pretexto, como lo hacían antes, de que había una deuda, nos invadieron. Lo cierto es que querían de nuevo convertirnos en colonia y estaban aprovechando de que había una guerra civil en Estados Unidos, que también estaba en su fase de expansionismo. Y llegaron a finales de 1861 las tropas de España, de Inglaterra, de Francia, desembarcaron en Veracruz. Pero se llevó un acuerdo, ya todos lo sabemos porque nos lo enseñan en la escuela, con Inglaterra y con España, pero los franceses no buscaban el acuerdo. Los franceses no buscaban el acuerdo, eran los que se les debía menos, se debían 18 millones 500 mil pesos, 500 mil pesos de aquellos, a los tres países. Les doy todos estos datos porque estoy releyendo para mi discurso. Y Francia reclamaba 2 millones 500 mil. Sin embargo, no buscaba el acuerdo porque tenía otro propósito, el convertirnos en colonia. Por eso, con mucha prepotencia nos invaden. Y a principios de 1862 ya marchan hacia la toma de Puebla y ahí son rechazados, son derrotados. Es muy importante esa batalla porque se gana tiempo. Luego, ya con más soldados llegaron a haber 30 mil soldados franceses. ¡Gracias! ¡Gracias!